hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues nos han dado esto y bueno me ha arreglado la mujer entonces tenemos estos dos rodillos es un plato que son para conectarlo a la realidad esta conexión de aquí y esta es la misma al igual que de este cepillo que tenemos aquí la misma tuerca que también se puede acoplar a éste para el tradro tanto éste como en cualquiera de estos lo podemos atornillar estas tuercas normales corrientes de 14 milímetros si lo mismo con el calibre de 14 vale entonces y bueno aquí tenemos la liga este cae de 125 unidad de usado y aquí ya con ver creo y ya podemos usar directamente con el trato yo aquí lo que quiero hacer es hacer una maquinita para que podamos lijar o darle lija a cualquier equipo cualquier plástico cualquier chapa o algo que queramos darle lija pues ya que tenemos estas lijas que son para madera y estas negras que son de metas son para metas y con estas son más pequeñitas son 115 que son para éstas bueno está de 100 y bueno está de 100 y esto es 120 y 115 pero bueno casi le puede valir bien es que no había de la suya entonces ese sería el día vamos a ver cómo lo vamos a hacer yo para el proyecto voy a usar este moto que me recaló un muchacho que es una bomba de gasoil que tiene bastante fuerza bastante potencia y que funciona a 12 voltios entonces la idea sería coger el sistema este de una rabia y ya vimos en un vídeo anterior y que vamos a ver la conexión del motor a la copia este hemos traducido a este vale ahí que tendremos que soltarlo aquí seguramente y que si los que tiene lo más entrado posible vale entonces vamos a ir a este tornillo de aquí porque esto estamos por todo en automotor y ahora vamos a ver como lo podemos después enroscar ahora un tubito enroscado que ahora se vende así en la ferretería y bueno este presente desde esta medida básica de 8 o 10 según el silencio que tengamos este rociclado que hace un aire confesionado y este que entra aquí perfectamente pues ahora la idea sería la de hacer correr el moto este que tenemos aquí y rebajarlo hasta que esto entre aquí perfectamente vamos a cortar un poquito y ya vamos a pegar la punta aquí atrás entonces con la radia lo vamos a dar aquí hemos dado que ocurra y la le quito la radia además no nos va a pegar la punta aquí perfectamente vamos a ver la punta aquí práctica hemos quedado más centrados posible perfecto así que ahora vamos a ponerlo aquí en roscado y comenzaremos con lo que sería el acople metálico del motor reductor ya tenemos a pesar hecha de otra vez vamos a quitarle la fuente orientación provisional y bueno pues la idea sería o bien ponerlo así así y que no me estorbe los discos que pongamos sería lo más razonable pero si si le ponemos por abajo a la tornilla lo puede incluso así o así el soporte vamos a ver cómo se nos quita y como si me cae bien se va a quedar bien así y no me voy a estorbar, como la de ese plato no me voy a estorbar tanto en este como en otro más grande lo vamos a poner así en este postura así lo vamos a poner lo voy a incluir así el plástico este porque tenemos que soldarlo donde está el plástico ya sé que ya es 12 voltios lo pondremos después pintado para que se quede bien hamburgado y si quedan cubiertos esperados lo pasará y bueno ahora vamos a ponerlo lo más lechito posible y vamos a dar de corriente, lo vamos a pillar con un gato y a comprobar que todo corra correctamente y 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 Un chucuradito, esperamos que se quede drechito, para acá ponerlo así, un poquito levantadito y comprobaremos lo de nuevo, el material es un material muy malo, de soldado, le gusta mucho para soldarlo y tiene que darle mucho rebada y se acabará, un material muy malo entonces, vamos a probarlo, que todo vaya correcto lo haríamos correr en el sentido, para que no flore, o tenemos que poner aquí un freno, una puntadita o algo vamos a poner por ejemplo este con 12 voltios, vale, pues digo que se debe correr para que no se salga, si no se ha disparado eso bien, pues este movimiento que tenemos aquí, lo vamos a eliminar ahora, con esta piecita que tenemos hecha aquí, que habíamos hecha de antes de otro proyecto, ahí que puede que tengamos que modificarla, vale pues si no, esto va para la base que tenemos aquí, entonces vamos a ver si ya podemos partir o hacerla de otra forma vamos a ponerla por aquí, por supuesto, esto ya se queda así, perfectamente de pie vamos a darle un poquito a esto con la radiada y le vamos a poner los cabecitos más largos, ensordados aquí, un cabecito a la mitad, que esto se desfogue, o bien le hacemos una asoladura o le hacemos una perforación vamos a intentar hacer una perforación con el ladro, una boca finita y a meter el alambre vamos a comprar de Aliexpress, fíjese, son alambres, ustedes creéis que una boca comprar en Aliexpress, fíjese, un lote de broca, de alambre son, vale, las pintan igual, pero esto es alambre, esto no tiene acero fíjese, como se ve todo así, como si fuera una anchoa con el ladro, así que vamos a poner una boca buena pues esta grasa que tiene aquí, vamos a raspar y vamos a limpiarlo y después vamos a pintar y tenemos por finalizado este vídeo ya, ya después nos quejamos de que son muy largos, que si, me repito mucho, que si me pime en braga así que, ahí, vamos a limpiarlo vamos a grabar Ahora vamos a apelar el cable para que no se vaya perfecto, repito, ahí, muy bien, ahí. Vamos a hacer nuestra lijadora de circular, reciclando, y le vamos a dar uso a esto que nos ha dado nuestro mueble, que nos ha recalado el mueble, que es práctico. Entonces siempre hay que tener en cuenta de que tenemos que hacerlo correr, en el sentido que apelar, se me apunta a esa roja. Este dado no se puede poner, o sea, ya sabemos que aquí tiene que ir el rojo al más y el menos al negativo, porque si no afloja y nos saca fuera el disco. Este, ¿vale? Así que hay que hacerlo correr al sentido, al contra. Ya se tomó por un teto. Perfecto. Vamos a conseguir una lijadora de circular, perfecta. Así que en el próximo vídeo les vamos a dar su soporte, su mecanismo y demás. Y bueno, la coquita de solilla. También la coquita de esto. Porque también le podemos poner esta aplicación. Este. Que es para que elige más. Y yo voy a poner un revuelve a velocidad para que regule la velocidad de giro. Este que tiene que tener cuidado, porque esto es peligroso, esto es pinchado de hambre. No voy a fastidiar, ¿vale? Pero hay muchas aplicaciones, muchos... Asesorios para este tipo de motores. Sobre todo para la radiación. Bueno, esto es una cabeza de una radiación. Así que vamos a pintarlo. Y le haremos estos finalizados. Pues ya, pues esto ha terminado. Ya en la siguiente parte, pues lo vamos a hacer su soporte y demás. Este motor paralizadora o para un vehículo. Ya tenemos reductora. ¿Vale? Y bueno. Pues no perdáis el siguiente vídeo, porque esto va a ser muy interesante. ¿Vale? La unza aritico fresca. Pero bueno, ya tenemos así que... Y ya después, pues, en el siguiente vídeo vamos a hacer el siguiente proyecto. De esto arriba y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego, muchachos! Que hemos hecho ahora, se va a quedar agua que esté. Más o menos. ¿Vale? Ahí. Donde nos quedaría más que pintarlo. Aquí pedamos con el disco o poner lo que queramos. Este vamos a usar para la lijadura. Lo vamos a salir a circular. Para poder afilar las cosas y perfilarlas y demás. ¿Vale? Para aquella persona que no tenga luz en casa, pues... Con placas o áreas se puede hacer perfectamente. Sin necesidad de usar el inversor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!